Una vida nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso la vida En un potrero morgé, una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar la cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar Tampoco quedé un toro parado, parado A veces fue quien corrió parado, parado Y yo no he tenido una estrella llena de lógicamente Y todo el pueblo cantó parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llevo alegría en el pueblo, llego gloria en el suelo Calgué una cruz en el sol Por ser el mejor, por no meterme jamás al poder Enfrente, curiosa debilidad, si Jesús lo pesó Porque no había de hacerlo yo La mamá me presentó, una blanca mujer De misterioso es amor, un orgullo, un placer Enfrente, curioso, un deseo Y cruzando otra vez, involucrando mi vida Y es un partido que mira Un día voy a ganar Tampoco quedé un toro parado, parado La noche fue quien corrió parado, parado Y yo no he tenido una estrella En la lógicamente Y todo el pueblo cantó parado, parado Amor a mano de Dios, parado, parado Llevo alegría en el pueblo, llego gloria en el suelo Olé, 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 olé Llegó, olé, 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 olé Llegó, olé, olé Parado, parado, parado La noche fue quien corrió parado, parado Y solo tenía una estrella Llena de la lógicamente Y todo el pueblo cantó parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llevo alegría en el pueblo, llego gloria en el suelo Cargó una cruz en el sol Por ser el mejor, por no venderme jamás Al poder, enfrente, curioso, debilidad Sin Jesús, profesor, porque no había de hacer rollo La mamá me presentó Una blanca mujer de misterioso sabor Y prohibido nacer Y el producto en deseo Y usando otra vez, involucrando mi vida Y es un partido con vida Un día voy a ganar Un día voy a ganar Y todo el pueblo cantó parado, parado Y la mano de Dios, parado, parado Llevo alegría en el pueblo, llego de gloria en el suelo Llevo alegría en el pueblo, llego de gloria en el suelo Hoy hemos entendido que estamos jugando contra todos Contra todos Contra todos